lo termine de bañar y esta muy limpiecito y nada ahora esta super limpio y todo, tiene sus ojos brillantes y todo pero me da acusar de que tenga los ojos trabe infectados, se lo iba a limpiar pero me arrepentí y nada, ahora lo voy a ir a dejar a la pecera para que este tranquilito esta loco, quiere que lo puse suelte, así que nada ahora va a estar en su pecera tranquilito esta nadando como ven, se queda tranquilo otra vez, parece que no le gusta que lo grabe porque cada vez que lo grabo esta como tranquilo pero nada, ahora ahi esta mejor y todo así que lo único que quiero es que que este bien y que pueda cambiarle su caparazón y todo, osea sacarle las cosas que tiene en el caparazón que como que le cuelguen las cuestiones pero nada ahora esta aqui mejor de lo que esta esta tranquilito se porta bien cuando lo grabo a veces ahora esta medio loco ahi tiene su calentador el agua se la cambié antes de ayer pero se va a tener que cambiársela de nuevo porque la tiene toda cochina y nada así que ahora tendré que cambiarle le di comida ayer y se comió toda su comida tenía mucha hambre y como ven como nada se tira en el agua para nadar le gusta estar en el calentador tengo miedo de que lo muerda porque una vez se tira un calentador cuando le compre uno el año pasado le he comprado tres calentadores y ahora le compre uno porque en el invierno osea termino el verano y en el verano estaba super agobiado que en el agua estaba medio rarito así que ahora le compre el calentador y esta super bien y nada si me voy a saco ya media rara porque estoy un poco refriada como sea el a veces se porta bien a veces se porta mal la hace con el teléfono y se asusta como que me asusta mucho y me encanta a veces nadar bien y le compre una pecera porque cuando lo tenia lo tenia en el cosito muy chico y no nadaba casi nada la preparacion se le mancho mucho antes de ayer nomas le cambie a donde el estaba asi que ahora lo cambie y todo antes tenia no se no le gustaba estar en el otro cuestión y ahora esta en el cosito mas grande mas amplio y le gusta le gusto bastante y nada estoy feliz de que le haya gustado y que este comodo que este super bien aunque tengo que volver a pasarla a mi pieza porque aqui mi mamá no se quede en esta situación aunque ella a veces me dijo que lo hiciera pero lo unico malo que queda eso queda muy tirado y si lo pego mas alla va a estar mas oscuro y nada esta muy tirado el cosito asi que tengo que cambiarlo despues empieza la noche y ahi esta esta ahi en el fondo del agua y esta super super lindo se ve super lindo ahora ahi y y y el cosito es asi delante mas o menos no se si se ve bien pero es un poco mas grande de lo que el tenia antes y es mas profunda el se mete a lo hondo nada muy hondo a lo bajo y nada asi que si le gusto este video denle el like y y nada he puesto otros videos tambien anteriores cuando lo grabe hace poquito lo grabe y he puesto unos videos ojala que le den like y comenten algo y nada gracias adios